La Presidenta de la República, Dina Boluarte, señaló el último viernes 18 que su gobierno no le estaba robando ni un sol al Estado peruano. Sin embargo, las palabras de Boluarte se contradicen con lo que estaría pasando en la presidencia del Consejo de Ministros, donde Alberto Tarla parece inamovible a pesar de la investigación fiscal por la expresión de los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, a raíz de los fallecidos durante las protestas de diciembre del 2022 y enero de este año. El medio informativo Infobae Perú halló que algunas personas que visitaron a Otárona lograron puestos y órdenes de servicio a entidades del Estado en los últimos meses. Así, hay casos que llaman la atención. El primero de junio pasado, Yanela Raida Solorza llegó hasta la sede de la PCM para reunirse a título personal con Otárona, de acuerdo al portal de transparencia. Luego de ese encuentro, cinco días después, esa persona logró una orden de servicio con la suma de 28.000 soles con el Ministerio de Salud para realizar labores de coordinadora parlamentaria. El detalle en el caso de Solorza es que tiene un hermano que trabaja para Otárona en la PCM. Se trata del abogado Jorge Miguel Solorza, quien es jefe de la oficina de cumplimiento de gobierno desde el 19 de febrero de este año. Por otro lado, Heidi Meléndez Arista se reunió tres veces con Otárona en lo que va de este año. En dos ocasiones lo hizo como representante del gobierno regional de Amazonas y la Federación Peruana de Fútbol. La última vez ocurrió el 21 de abril pasado. Tras el encuentro con el ministro, Meléndez tuvo dos órdenes de servicio con el proyecto especial legado juegos para americanos y para panamericanos que estaba en la administración del Ministerio de Transportes y Comunicaciones por la suma de 40.000 soles para desarrollar labores de lanzamiento de shareholders y aliados estratégicos y una especialista en gestión pública. El 27 de diciembre del año pasado, el periodista Elmer Olortegui Ramírez ingresó al despacho de Otárona al mediodía. Después de aquel día logró tres órdenes de servicio por la suma de 75.000 soles por desarrollar un servicio de análisis de información y formulación de estrategias de acción intersectoral para la atención oportuna de temas voluntarios desde la presidencia del Consejo de Ministros. Esto fue lo que informaron.